Comenzamos el programa con noticias en vivo. 10 y 4 de la mañana, nuestro compañero Mariano Calvera tiene un importante anuncio, bueno, recomendaciones más que un anuncio. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Qué tal, Alejandra? Nosotros ya viviendo el espíritu navideño, falta pocos días ya para celebrar la Navidad. Ya estamos preparándonos, mira qué bonito ese árbol de Navidad en esta sala que nos han ambientado en el Ministerio de Energía y Minas, porque así muchas salas de los hogares peruanos están en este momento con su decoración, con sus luces, con sus adornitos peruanos, mira qué bonitos, ya para recibir la Navidad. Pero esto puede ser un peligro para las familias a nivel nacional si es que no tienen muchísimo cuidado en las lucecitas que usan, en los interruptores y en la manera en cómo manejamos estos elementos eléctricos en nuestras casas. Y por eso vamos a hablar con María del Carmen Correa, ya es vocera, especialista de aquí del Ministerio de Energía y Minas, sobre cómo debemos o qué cuidados hay que tener a la hora de utilizar todos estos elementos navideños con el que iluminamos nuestras casas para evitar, por ejemplo, un cortocircuito que pueda devenir una desgracia como un incendio. ¿Cómo está, señora Correa? Bienvenida a RPP. Lo primero que yo veo aquí, por ejemplo, hay que hacerlo de una manera dinámica, son estas lucecitas, ¿verdad?, navideñas, que las estamos colocando sobre esta maceta. Yo no soy especialista en el tema, pero a simple vista, por sentido común, veo que esto está mal porque es una maceta húmeda. Comenta. Así es. Buenos días a todos los oyentes. Para explicarles primeramente todo lo que concierne a seguridad eléctrica, ¿no? Se han instalado acá los foquitos navideños, excelente, ¿no? Está bonito adornando, pero está en una maceta. Ahora, especialmente hay que recomendar que la maceta no tenga agua, ¿no? Porque si no, sería peligroso porque la electricidad hace, con la corriente, ¿no?, puede electrocutar a la persona, ¿no? Ahora, hay gente que le gusta llenar su casa de estas luces, por ejemplo. Aquí tenemos este nacimiento con las lucecitas que tienen constante contacto, por ejemplo, con estos elementos de madera y de plástico. ¿Qué tipo de luces hay que usar, digamos, para evitar que haya un cortocircuito? Bueno, se recomienda hoy en día usar las luces navideñas con los foquitos LED, ¿no? Que realmente son los focos que son ahorradores, van a consumir menos energía, ¿no? Y también, aparte de eso, debe prestar seguridad que no debe estar moviéndose los foquitos, debe estar fijos. Claro, mira, mira, Alejandro, estos están, por ejemplo, aislados con una cosita de plástico, un protector de plástico que los aísla de, por ejemplo, esta pajita de plástico también. Hay que verificar muchísimo el cable. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos el árbol de Navidad, que en este momento todas las familias ya lo han armado, lo han instalado. ¿Cuántas horas podemos dejar prendidas las luces, digamos, de nuestro árbol de Navidad o de nuestra decoración navideña? ¿Cuánto es lo que se recomienda para evitar un sobrecalentamiento? Bien, nosotros, mientras nosotros estemos en la fiesta o en la reunión, ¿no?, podemos tenerlo hasta cuando uno vaya a descansar, ¿no?, y después apagarlo. Pero sí se puede y se recomienda que debe estar solamente dos a tres horas. Dos a tres horas, digamos, en promedio encendido y dejarlo descansar. Así es, sí, dejarlo descansar para que no se recalienten los conductores. Ahora, finalmente, Alejandra, esto es muy importante. Miren lo que han preparado aquí en esta mesa sobre los interruptores que se deben y no se deben utilizar. Mira esto, Alejandra. Esto de aquí hay que quitarlo de la cabeza del usuario. Esto ya no se debe usar. Yo recuerdo clarísimo que me he electrocutado cientos de veces con esto cuando era niño. Mira, este triple ya no se debería usar este triple. Así es, justamente ese triple ya no se puede usar porque no es normalizado. Los que tenemos y podemos usar acá, en este lado, es todo lo que está normalizado, ¿no?, y a través del Código Nacional de Electricidad, donde dice para cada toma corriente un enchufe. No podemos nosotros conectar tres enchufes. Tenemos ahí la regleta que llamamos el supresor de pico. Tenemos acá esta regleta verde que no es recomendable tampoco porque este es de mala calidad. Se nota además, ¿verdad?, por el cable, la manera en cómo... Así es, sí son planos. Los que ahora estamos usando es esta regleta que podemos ver acá, ¿no?, con círculos redondos. Entonces, esto sí está normalizado por las normas técnicas del Código Nacional de Electricidad. Y esto deben usar todos los peruanos, todos los que realmente queremos tener una casa segura, ¿no?, y proteger a nuestra familia. Porque la vida no tiene precio, ¿no? Entonces, nosotros debemos preocuparnos por la seguridad de nuestros hogares. Correcto. Muchísimas gracias a la especialista del Ministerio de Energía y Minas, Alejandra. Las recomendaciones ya están listas. Es verdad, la Navidad nos emociona. Queremos decorar nuestra casa. Queremos que todo se vea bonito. Queremos vivir el espíritu navideño. Pero hay que tener muchísimo cuidado con los elementos que utilicemos. Y la manera como conectamos o los interruptores que utilizamos para evitar futuros accidentes. Alejandra. Muchísimas gracias, Mariano. Y hay que continuar con este espíritu navideño. Que nos escuchen acá en el estudio. No nos quieren poner ni villancicos. Pero bueno, esperemos que las cosas en el Congreso estén un poquito mejor. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días.